Bueno, acabamos de llegar aquí, a Acapulco, a la casa de Luis Mía Abandonada, aquí en Diamante. Y ahorita vamos a ver si nos podemos meter. Encontramos este hoyo donde nos vamos a meter. Ya nos pudimos meter por ahí. Pero ahorita vamos a buscar otra ventana y a ver, a ver qué se da. Pero güey, de que esta es la puta alberca, güey. Oh, bueno. Wow, güey, qué paraíso. Encontramos unas escaleras ahí. O sea, a ver qué pedo. Güey, de que este güey tenía, güey, aquí bañaba a sus cocodrilos, güey. Aquí seguimos subiendo, ya pudimos pasar. ¡No mames! ¡No! ¡Verga! ¡Güey! ¡Un puto paraíso! Güey, ve esto. No, no, no. El cuarto. Güey, alfombra y todo. Un elevador. Murciélago. ¡Ay, qué m... Ya, ya, aquí está la segunda parte, es que no me dio tiempo lo demás. Pero ya bajamos y tuvimos que quitar unas maderitas. Acá estas para desbloquear esto. Ahí les va la sorpresita. Aquí está. Esta belleza. No, es cierto. No, bueno. No, no lo puedo creer. ¿Qué onda con este güey? O sea, no mames. No es cierto. Güey. No mames. Seguro eso se le era la entrada principal. A ver. Güey, me da un chingo de culo, güey. O sea, vean esto, güey. ¿Qué pedo? Ahí está el elevador, güey. No. De que creo que esto era el cuarto. No seas mamón. Seas mamón. El baño. Ahí no me meto porque me da culo, pero creo que... Estamos aquí como en la terracita. No, güey. Chulada. No, no, no. Esto está... Güey. No, güey. Supongo que como por hasta allá tenía una cancha de tenis y así, pero... Oh, bueno. No. Sexy.